Puedes parar, vamos a salir campeones y una gallina va a morir A de vos, siempre te voy a hacer Y vamos los de leche, que la dulce te va a estar Todo en la cabeza, nadie la puede parar Vamos a salir campeones y una gallina va a morir A de vos, siempre te voy a hacer ¡Vamos! 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 Todo en la cabeza nadie la puede parar Vamos a salir campeones, una gallina bonita Dale vos, siempre te voy a seguir Vivamos los eneches que la noche le va a estar Todo en la cabeza nadie la puede parar Vamos a salir campeones, una gallina bonita Dale vos, siempre te voy a seguir Vivamos los eneches que la noche le va a estar Todo en la cabeza nadie la puede parar Vamos a salir campeones, una gallina bonita Vamos a salir campeones, una gallina bonita